Chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, estoy feliz de estar otro día más con ustedes. El día de hoy por fin, por fin, por fin les haré mi tutorial de cómo hago las cejas. Yo ya lo había hecho hace tiempo, lo que pasa es que he cambiado mi rutina últimamente. Bueno, últimamente no, desde hace un buen tiempo la verdad. Y quizás es como demasiado, pero realmente hago todo esto cuando voy a un lugar específico, algún evento, alguna fiesta, alguna rumba o algo así. Aprovecho para recordarle que si quieren ver pues estas fotos de cómo me quedaron muy muy bien las cejas, pues entonces te invito a que vayas por mi Instagram, mi Facebook, mi Twitter, todas mis redes sociales que te las voy a dejar por aquí para que puedas ir y no sé, chismeamos por allá un ratito, hablamos un ratito por allá. Pero bueno, se van a sorprender un poquito de cómo las tengo realmente, así que no se asusten, todo va a estar bien. Recuerda que el maquillaje hace muchos milagros, así que bueno, espero que disfruten mucho de este video y que les haya servido muchísimo. ¡Mua! ¡Las quiero! Bueno, ya ven que mis cejas no se ven nada pobladas, de hecho están súper finitas y destruidas prácticamente. Y de una vez comenzaré con mi pinzita a sacarme todos los pelitos fastidiosos que hay por ahí. ¡Auch! Yo sufro mucho con esto, si me ven con los ojos aguados, bueno, ya saben por qué. A mí la verdad es que me encantaría hacerme las cejas con cera y todo eso, pero es que yo creo que soy alérgica a la cera, porque enseguida me salen muchas pepitas, muchas pepitas alrededor de todo esto. Ya que me saqué la mayoría de los cañoncitos, lo que hago ahora es utilizar esta herramienta, esto creo que es como una afeitadora, por así decirlo, pero es especial para la cara. Y me sacaré con esto, con esta navaja, que realmente es como una navaja, los pelitos que están en el centro de mis cejas. Ya que si lo hago con pinzas, o sea, es un dolor que no puedo soportar y que no quiero pasar por eso. Porque la verdad es que me duele mucho, no sé si es que es más sensible esa parte o qué sé yo, pero me duele demasiado. Y ya ven que tengo muchos vellos, miren esto, oh por Dios, qué vergüenza. Pero bueno, realmente quería dejar bastantes, bastantes días sin usarlo para que ustedes realmente puedan ver cómo me las arreglo. También lo que haré será afeitarme un poco estos lados. Recuerden que generalmente tenemos todas una pequeña curvita o digamos que una pequeña punta. Tienen que tener mucho cuidado al no rasurarse justamente ese lado, al no sacarse ese lado de las cejas porque van a salir, porque luego podrán tener unas cejas como así y no es la idea. Muy bien, ahora voy con la parte de cortarme los pelitos porque siento que tengo como mil años que no lo hago y ya ven que están súper, súper largos. Así que lo que voy a hacer será peinarme las cejas hacia arriba. Voy a hacer como que si me estuviesen cortando el cabello, es decir, agarrar con el peinecito y lo último es que voy a hacer es cortarlo. No voy a cortar mucho pues. Porque recuerden que si cortan, si cortan, si cortan muchísimo les va a quedar muchos espacios calvos. Lo primero que haré será aplicar un labial, digo, un delineador para cejas. Este es de Balmy en el tono marrón. Y simplemente voy a ir delineando pues la ceja. Comenzaré más que todo justamente en la parte de atrás de las cejas. Como las tengo muy, muy cortas, sobre todo en este lado las tengo más cortas que acá, entonces quiero hacerme una colita mucho más larga. Este delineador se ve como que mucho más clarito en mis cejas ya que realmente tengo mi cabello rojo. Entonces no quiero ponerme un delineador súper oscuro, sino algo como un poco más marroncito, más marrones hacia los rojos, marrones como rojizos. Aquí arribita no me pondré tanto delineador en lápiz, ya que quiero que esa zona sea mucho más ligera. Bien, ya tenemos quizás como que la forma principal de las cejas. ¿Vean la diferencia? Es mucha la diferencia. Ok, mucho mejor. Ahora obviamente vamos a peinarnos otra vez para quizás quitar un poco el resto de esos, del resto del delineador. Un cambio bastante radical, ¿no? Ahora vamos a tomar una sombrita. Yo uso dos tipos de sombra, una más oscura que la otra. La que es más oscurita la voy a usar más que todo para la parte de afuera de mis cejas. Ya que es un color mucho más oscuro, lo voy a aplicar justamente ahí. Esto lo hago como que para sellar un poco ese lápiz que usamos. Y para esta parte de acá del centro voy a quitar un poco el exceso y ahora me pondré uno mucho más clarito, solamente un toquecito. Recuerda que acá quiero que se vea mucho más natural, es por eso que no voy a aplicar tanto producto justamente aquí en el centro. Muy bien, ahora para los pasos finales ya por fin. Y que conste que estas cosas las hago más que todo para una fiesta o algo así, porque no las hago tan perfectas para el día a día. Ahora con la ayuda de un pincel bastante chiquitico y un corrector, el corrector que más te guste, pues vamos a limpiar un poquito las cejas. Voy a aplicar esto en la parte de abajo y un poquito en la parte de arriba. Esto lo que me hará es como que me va a limpiar un poco las cejas. Recuerden que deben difuminar muy bien esto para que no se vea como que una raya súper blanca ahí. Y también con el mismo pincel voy a aplicar en la parte de abajito. También es importante sellar tus cejas y yo estoy usando un rímel, de hecho este es el rímel de Balmy que es el transparente, pero a mí no me hace absolutamente nada en las pestañas y por eso que lo uso en mis cejas. Y así es como hago mis cejas. Y eso ha sido todo el video del día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, que de verdad les haya servido bastante. Ya ven que fueron como que muchos pasos y muchas cosas, pero es que las cejas las tenía como que demasiado pobladas, o sea, muchas cejas. Pero bueno, pues sí, esto es lo que yo realmente uso. Recuerden que si quieres ver estas fotos y más fotos, pues entonces sígueme en mis redes sociales que te las voy a dejar por aquí, al igual que te las voy a dejar por allá abajito en las cajitas de información. Y comentenme allá abajito en los comentarios que otros videos te gustaría que hiciera. Nos vemos muy pronto y los quiero muchísimo y bueno sí, chao.